¡Cumbia! ¡Cumbia! Este es tu grupo favorito, niña Ya tú sabes Lo que yo siento, no sé comparar Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Miguel Temos y su grupo, los dedos Lo que yo siento, no sé comparar Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Tú me sigas Y tú, te pido que también te vayas de mí ¡Cumbia! Te quiero mucho, más que a la vida Te amo y siempre serás mi amor ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Estoy aquí, solo y sin ti Te necesito como el sol Mis ojos lloran por ti Si un día tú regresas Mi corazón sería feliz Te necesito como el sol Mis ojos lloran por ti Y si un día tú regresas Mi corazón sería feliz Miguel Tejo y su grupo Lo dejo Te quiero mucho, más que a la vida Te amo y siempre serás mi amor ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vuelves? Mi corazón Mis ojos lloran por ti Y si un día tú regresas Mi corazón sería feliz Te necesito como el sol Mis ojos lloran por ti Mi corazón lloran por ti Mi corazón lloran por ti Mi corazón sería feliz Si, sin ti Y este es tu grupo favorito, mi niña ¡Cumbia! ¡Cumbia! Soy un loco soñador No soy quizás poeta ni escritor Simplemente soy un soñador Aventuremos por el mundo No me considero un poeta Solo un loco soñador por ti Vamos por la vida tú y yo Como dos locos enamorados Siguiente voz y su grupo Los tempos ¡Cumbia! 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 Soy un loco soñador Vamos por la vida tú y yo Como dos locos enamorados ¡Cumbia! 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 Yo me enamoré de una linda chica Con ojos hermosos, cuerpo angelical Chica seductora, chica muy hermosa Nadie como tú, todo me gusta de ti Dime que me amas, dime que me quieres Como yo te amo, como yo te quiero Dime que me amas, dime que me quieres Como yo te amo, como yo te quiero a ti Tú me gustas mucho, mucho mucho amor Eres muy bonita, eres muy hermosa Tú me gustas mucho, mucho mucho amor Eres muy bonita, estoy loco por tu amor Miguel Tempo Y su grupo Los Tempos Yo me enamoré Y una linda chica con ojos hermosos Cuevo angelical Chica seductora, chica muy hermosa Nadie como tú Todo me gusta de ti Dime que me amas, dime que me quieres Como yo te amo, como yo te quiero Dime que me amas, dime que me quieres Como yo te amo, como yo te quiero aquí Yo me gustas mucho, mucho, mucho amor Eres muy bonita, eres muy hermosa Yo me gustas mucho, mucho, mucho amor Eres muy bonita, estoy loco por tu amor ¡Gracias! 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 Y este es tu grupo favorito, mi niña ¡Cumbia! Música Estoy aquí contigo y nunca te alejes Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos Música Miguel Tepo y Tutuco, los Tepos Música Cuando tú me abrazas me siento muy dichoso Estoy aquí contigo y nunca te alejes Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos Música 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 Y este es tu grupo favorito, mi niña Música Música Hace tiempo que mi corazón dejó de amar Mi corazón se encuentra muy vacío Estos recuerdos grabados en mi mente No puedo olvidar tu engaño y tu traición Música 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 Hace tiempo que mi corazón dejó de amar Mi corazón se encuentra muy vacío Estos recuerdos grabados en mi mente No puedo olvidar tu engaño y tu traición Música 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 No hace un nuevo amor Solo contesta tu adiós Dentro de mi corazón No hace un nuevo amor Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón Siente la pasión dentro de mis venas Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón Siente la pasión dentro de mis venas ¡Ay! Miguel Peco Y tu grupo Lo tengo Hace tiempo que mi corazón dejó de amar Mi corazón se encuentra muy vacío Estos recuerdos grabados en mi mente No puedo olvidar tu engaño y tu traición Un nuevo amor Nace en mí Una linda mujer Que me ayuda a olvidar Solo contesta tu adiós Dentro de mi corazón No hace un nuevo amor Solo contesta tu adiós Dentro de mi corazón No hace un nuevo amor Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón Siente la pasión dentro de mis venas Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón Siente la pasión dentro de mis venas Ay Cumbia 3 1 Deuro 2 El ¡Gracias! 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 Así somos ¡Gracias! 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 Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su blusita Y me enamoré de su linda cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Eres muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor ¡Gracias! Conocí la niña de mis sueños Eres muy bonita, eres colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y mi sueñosita Y me enamoré de su linda cara Y me conquistó el corazón Todo de ella, lo hace ver muy bien Eres muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Llamo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Llamo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Llamo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean ¡Lumbia! 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 Miguel Teco y su grupo. Los Tecos. 100 euros. Gracias por ver el video. 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 No fue así. Gracias por ver el video. No fue así. 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 ¡Cumbia! 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto te quiero? Y este es tu grupo favorito, mi niña ¡Nubia! Ya tú sabes ¡Suéltale sabroso! Más noche soñé contigo Juntos tú y yo por siempre Ya no llores más, niña hermosa Aquí tú me tienes a tu lado Vamos por la vida juntos tú y yo Buscando el camino de la felicidad Te vi sufrir por amor Te vi llorar por aquel Te vi sufrir por amor Te vi llorar por aquel Miguel Tepo y su grupo Los Tepos ¡Suéltale! ¡Suéltale! Anoche soñé contigo Juntos tú y yo por siempre Ya no llores más, niña hermosa Aquí tú me tienes a tu lado Vamos por la vida juntos tú y yo Buscando el camino de la felicidad Te vi sufrir por amor Te vi llorar por aquí Te vi sufrir por amor Te vi llorar por aquí Música Y este es tu grupo favorito mi niña ¿Quién sabe? ¡Jubia! ¡Suéna el desagroso! Música Te quiero mucho amor Yo siempre te amaré Porque eres mi amor Incondicional Te quiero solo a ti Amo todo de ti Tu manera de amarme Tus celos absurdos Esas ganas de besarte Mi amor Con ganas de amarte Mi vida Te amo solo a ti Mi amor platónico Miguel Tepo Y su grupo Los textos Quiero mucho amor Yo siempre te amaré Porque eres mi amor Incondicional Incondicional Te quiero solo a ti Amo todo de ti Tu manera de amarme Tus celos absurdos Esas ganas de besarte Esas ganas de besarte Mi amor Con ganas de amarte Mi vida Te amo solo a ti Mi amor platónico Música 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 Y este es tu grupo favorito mi niña Ya sabes Zona de sacazo Música 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 Y te busqué por la ciudad y te encontré con tu nuevo amor Música Y este es tu grupo favorito mi niña Ya tú sabes, suena de sabroso Música 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 Mi corazón yo te lo di Mi vida te la entregué Mi contraseña yo te la di Mi corazón y mi vida Mi corazón y mi vida Y yo de ti me enamoré Y yo de ti me enamoré Mi corazón se enloqueció Mi corazón se emocionó De este sueño contigo De este sueño contigo Música 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 Música